Tres personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas en la 7 Poniente y la 4 Norte en el centro de Puebla. De acuerdo con testigos, las víctimas transitaban por la zona e intentaban cruzar la vialidad cuando fueron arrolladas por el conductor de una unidad del transporte público. Paramédicos de Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a los heridos para luego trasladarlos a un hospital para su valoración, en tanto policías municipales realizaron las investigaciones correspondientes. Hubo movilización de los cuerpos de emergencia en la carretera federal México-Veracruz a la altura de Tehuacán, Puebla. Todo se debió al reporte de una persona que había sido atropellada. A su arribo, policías municipales confirmaron que se trataba de un hombre y que ya no contaba con signos vitales. Se sabe que la víctima tenía entre 25 y 30 años de edad. El conductor responsable se dio a la fuga. Cabe mencionar que la zona se mantuvo asegurada mientras se realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Se registró la volcadura de una unidad de carga pesada en la autopista México-Puebla, justo a la altura de la entrada al municipio de San Martín Texmelucan, en Puebla. El exceso de velocidad y la falta de precaución por parte del chofer hizo que perdiera el control del volante y terminara por volcar. Cuerpos de emergencia arribaron al lugar para atender el hecho. Todo quedó en daños materiales. Cabe mencionar que el paso en la zona se redujo a un carril mientras fue retirada la unidad siniestrada. Elementos de protección civil del municipio de Atlixco, Puebla, sofocaron un incendio en un lote baldío ubicado en la colonia El Popo. Vecinos de la zona se percataron del fuego y dieron aviso al 911. Servicios de emergencia acudieron al sitio para sofocar las llamas y realizar la mitigación de riesgos. No se reportaron personas lesionadas. Cabe mencionar que hasta ahora se desconocen las causas que originaron el siniestro. Joaly González, Noti 13